Pero lo que sucede es que la gasolina que controla Pemex en la frontera norte está homologada al precio internacional y toda es la importación. Es decir, como Pemex importa la gasolina a la zona fronteriza norte y está homologada, entonces a Pemex se la están vendiendo más barata y Pemex la revende más barata. Eso es lo que está sucediendo. Pero el caso del gas no tiene esa homologación, ¿verdad? Aunque sea más barato, no está homologado al precio internacional, sino que se manejan precios distintos para el gas, ¿verdad? Incluso la gasolina, como tú sabes, en el interior del país tiene precios mucho más altos, ¿no? El único lugar que está homologada la gasolina es en la frontera norte. En el resto del país el precio es muy alto. Está a 14 pesos la roja y a 3 y pico la verde. Por eso el gas no tiene esa homologación. Aunque lo importen barato, lo revenden al precio alto que ya tienen preestablecido. Esa es la situación. Es raro, pero así es como funciona. No, no. No, no. Tiene un precio preestablecido que establece la, digamos, ya Secretaría de Energía, que es la que maneja todo esto, y ese es el precio que se vende. No está homologado al precio internacional. Sí, 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 la reforma energética, supuestamente incluso se habla de que va a haber hasta gasolineras ya privadas, ¿verdad? Lo que todas las gasolineras sean de Pénexido. En teoría ya se va a manejar el precio internacional a nivel nacional, tanto de la gasolina como del gas, como una vez que entre en vigor todas las leyes secundarias. Pero en este momento no es así. En este momento todavía lo controla Pénexido y la Secretaría de Energía, ¿verdad? Todavía falta un buen rato, sí. Gracias.